Gracias Gracias por haber venido Gracias por haber venido Chido Esto va para los que creen en la libertad El otro día pude hablar Con el sabión brota aquí de Hermó Muchos secretos me costó Pero uno solo quiso Y me fui volar Volar y volar Hasta llegar A la nada A tu sol Estoy dispuesto a marginar Todo lo que no sea real Estoy dispuesto a destruir Todo lo que no sea verdad Para ti Para mí Para seguir Buscando el penacho De Montezuma Puesto a imaginar Que no existe represión Después de tanto reclamar Bajó su trompa y se echó al suelo Y se fue Y se fue De su cabla Hacia la nada ¡A ana! ¡Ay! ¡Aleén! ¡Aleñéo! 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 ¡Aleñé su charla Prova mí Gracias, gracias.